8 bells es el primer método que enseña un idioma en menos de 8 meses. Durante mucho tiempo era solamente chino ahora es ya también inglés 8 bells inglés y bueno no paramos de crecer y es posible que hagamos otros idiomas en el futuro. Las claves para emprender yo creo que es primero hace falta ciertas dosis de atrevimiento digo que el éxito es un cúmulo de momentos atrévete lo segundo es tener mucho foco yo prefiero hacer digo no hagas 20 cosas de manera mediocre haz una de manera excelente y la tercera es persigue la excelencia que significa eso nosotros tenemos un producto que supuestamente es el mejor en su campo y a mí lo único que me obsesiona es cómo mejorar ese producto o sea si eres primero y remas como primero podrás ganar o no pero si eres primero y sigues remando como si todavía fueras el último ganarás seguro con lo cual persigue la excelencia cuando ya eres excelente por supuesto que los errores se aprende con lo cual yo digo si tienes diez cartas de una baraja y unas salas que buscas puedes fallar nueve veces pero no diez o sea cada vez que cometes un fracaso te estás acercando un paso más al éxito y de hecho hay un pel año de mi libro los 88 planes del éxito que se llama es el pel año 22 y dice los fracasos son el cuenta kilómetros del éxito porque con cada fracaso que tienes te acercas un paso más al éxito